¿Qué pasará mañana cuando todos pregunten? No sabré qué contestar Siempre nos miraron juntos, tan enamorados Y ahora no estás, ya más aquí Todo fue repentino, vivo más que un camino Dejaste todo atrás Siempre caminamos juntos Y ahora me dejas esta soledad Esta soledad Ahora que no estás aquí No puedo hablar de ti Sé que me verían mal si me fingiste amar Estando aquí conmigo Ahora que no estás aquí Solo me quedas sin ti Como a ti tomaré tu papel Y de qué te vendré Con un mejor cariño Ahora que no estás aquí Ahora que no estás aquí No puedo hablar de ti No puedo hablar de ti Sé que me verían mal si me fingiste amar Estando aquí conmigo Ahora que no estás aquí Ahora que no estás aquí Ahora que no estás aquí Solo me quedas sin ti Solo me quedas sin ti Como a ti tomaré tu papel Y de qué te dejé Con un mejor cariño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No imaginé encontrarte Y te veo mucho mejor Como está él No digas nada Si se te nota en la cara La felicidad que irradias Lo dice todo por ti Hoy este encuentro tiene mucho de valor Digo cuando menos para mí Porque estaba ciego y no vi todo ese amor Que tú me brindaste a mí Hoy este encuentro tiene mucho de dolor Porque sé que él me ganó tu amor Ese que por tanto por cobarde yo perdí Te perdí por mí, te robé Dejame ser el que te amó Antes de lastimarte Antes de ser el cobarde Que a sus brazos te mandó Hoy este encuentro tiene mucho de valor Digo cuando menos para mí Porque estaba ciego y no vi todo ese amor Que tú me brindaste a mí Hoy este encuentro tiene mucho de dolor Porque sé que él me ganó tu amor Ese que por tanto por cobarde yo perdí Te perdí por mí, te robé Te perdí por mí, te robé Te permito irme no Mi vida se llenó con tu mirada Sintiéndote en mi ser que eres tan mía Como quitas de golpe mi agonía Con tan solo saber que aún me quieres Contigo voy haciendo mi camino Yo sé de mi inquietud y uso el arte Con él me animo así y puedo hablarte Para poder decir que quiero amarte Una poesía voy a hacer con tu mirada Para que calme mis temores A leerla Para que cuando me abandones Si es que lo haces El mundo sepa que eres tú mi inspiración Y cuando lejos alguien te hable de esta historia Recuerdes que con emoción tú eres mi musa Porque siempre en mi corazón te viene escuchida Tú vivirás conmigo hasta la eternidad ¡Ay! Contigo voy haciendo mi camino Yo sé de mi inquietud y uso el arte Con él me animo así y puedo hablarte Para poder decir que quiero amarte Una poesía voy a hacer con tu mirada Para que calme mis temores al leerla Para que cuando me abandones y es que lo haces El mundo sepa que eres tú mi inspiración Si cuando lejos alguien te hable de esta historia Recuerdes que con emoción tú eres mi musa Porque siempre en mi corazón mi bien escuchará Tú vivirás conmigo hasta la eternidad Porque siempre en mi corazón mi bien escuchará Tú vivirás conmigo hasta la eternidad En silencio he recorrido Tu figura escultural Y conozco cada parte de tu cuerpo Cuando pasas a mi lado Yo no puedo evitar Que mi corazón se alegre si te veo Él se cree que eres mía Y te ama de verdad Pero tú Chiquilla linda no imaginas no Lo que te ama este corazón a ti Y que al mirarte se estremece el cuerpo Tú No sabes que ya viste mi amor Que cada noche yo te doy mi amor Y tú Alma desnuda me acorres conmigo Pero tú Chiquilla linda no imaginas no Chiquilla linda no imaginas no Lo que te ama este corazón a ti Y que al mirarte se estremece el cuerpo Tú Tú No sabes que ya viste mi amor Que cada noche yo te doy mi amor Y tú Alma desnuda me acorres conmigo Pues él no quiere entender Que tú le ves Como su amigo O No sabes que ya viste mi amor No sabes que ya viste mi amor Que tú le ves Y tú Lo que te ama este corazón a ti Es que ya viste mi amor Y tú No sabes que ya viste mi amor Y tú Y tú ¿Cómo dejar de pensar en tu sonrisa? Si tu sonrisa la traigo dentro ¿Cómo dejar de soñar con tus caricias? Si aquí la siento a flor de cuerpo Si por ti he vuelto a vivir Soy capaz de morir por ti Por solo hacerme sentir que aún no he muerto Y puedo sobrevivir con tan solo pensar en ti Aunque ahora de mí te encuentres lejos Música Si por ti he vuelto a vivir Soy capaz de morir por ti Por solo hacerme sentir que aún no he muerto Y puedo sobrevivir con tan solo pensar en ti Aunque ahora de mí te encuentres lejos Aunque ahora de mí te encuentres lejos Compensar en ti Música Hoy tengo ganas de ti Quiero sentir tu cuerpo Hoy escuché una canción Que habla de lo que siento Que habla de lo que pasó Música Demorabas mi cuerpo Y era solo mi almohada A la cima del cielo A la cima del cielo Con tu amor me llevabas Unidos en un solo cuerpo Unidos en un solo cuerpo A tiempo como el reloj Ahí no había mitades Ni había más complementos Y nada Y nada nos sobraba Ni un pedazo de cuerpo Al despertarme di que era un sueño Y hoy tengo ganas de ti Música Música Devorabas mi cuerpo Y era solo mi almohada A la cima del cielo Con tu amor me llevabas Oh, sin un solo cuerpo A tiempo como el reloj Música Ahí no había mitades Ni había más complementos Y nada nos sobraba Ni un pedazo de cuerpo Al despertarme di que era un sueño Y hoy tengo ganas de ti Oh, oh, oh Oh, oh, oh Música Empezaste a hablar Después a gritar De algo que sabía Que estaba seguro Que no era verdad Pero callé No te quise ver Aunque yo era fiel Me dejé acusar Me dejé arrastrar Salí corriendo, lloré Sumbriéndome en la soledad Tuvo la culpa, mi orgullo Y ya no te pude explicar Que estaba libre de culpa Libre de culpa Libre de todo Que eso no haría nunca Por lo sincero Era mi amor Y que eran puras calumnias Puras envidias A nuestra unión Se salieron con la suya Y ahora no puedo Con mi dolor Y ahora yo Me encuentro solo Solo por callar Por no aclarar Por eso lloro Ahora mi amor Estoy tan triste Por admitir Por admitir Una traición Por lo sincero Que era mi amor Y que eran puras calumnias Puras envidias A nuestra unión Se salieron con la suya Y ahora no puedo Y ahora no puedo Con mi dolor Por mi amor Nuestro company Por mi amor 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 ¡Suscríbete! Esa es mi desdichia, por haberme enamorado del pecado Te ruego me disculpes, por haber llegado a tal atrevimiento Simplemente yo te digo lo que siento Que por tu amor soy capaz de pisar el mismo infierno Maldita suerte, la que tengo yo de ser el confidente Desde que dice llamarse tu querido Y como todo don Juan, tiene besos compartidos Maldita suerte, bendita suerte Y para serte sincero, en mis sueños me aloco y me estremezco con tus besos ¡Maldita suerte! Maldita suerte, la que tengo yo de ser el confidente Maldita suerte, bendita suerte, bendita suerte Maldita 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 suerte, bendita suerte Me encantaría regar la flor de tu desierto Lo digo con el corazón A pecho abierto Me encantaría volar en tu cielo Pero las cosas no son como yo, pero las cosas no son como yo las quiero Me encantaría hacerte el amor, pero no debo Hay una lucha entre conciencia y el deseo Me encantaría beberme tus sueños Y despertar tan cerca de tu tibio aliento Y despertar tan cerca de tu tibio aliento Me encantaría regar la flor de tu desierto Lo digo con el corazón A pecho abierto Maldita suerte, bendita suerte, bendita suerte Una piadosa pero cruel y mentira Esas palabras bellas que se dicen Nos dejan en el fondo cicatrices De pronto Mi vida se llenó de tu existencia Mi mundo se cambió con tu presencia Y descubrí que el mundo era bello Volé por los caminos del ensueño Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una profesional de la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar estúpida mentira Y yo que me creí en tu destino No fui sino uno más En tu camino Me marcho Mordiéndome de rabia y de tristeza Me guardo mis afanes de grandeza Y a ganar y solo he conseguido Un puesto en el reparto del olvido Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una profesional de la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Jugué a ganar y solo he conseguido Jugué a ganar y solo he conseguido Ser un juguete más de tus mentiras Tu vida siempre ha sido una mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Una vulgar y estúpida mentira Jugué a ganar y solo he conseguido Ser un juguete más de tus mentiras Mi vida la he vivido siempre sobre un escenario Cantándole a las emociones de mi corazón Abriendo siempre mucho el alma en todas mis canciones Y viendo siempre el aplauso Así soy feliz Será que cuando estoy cantando me olvido de todo Quisiera siempre estar cantando y no recordar Que cuando más te necesito Tú me abandonaste Porque si yo te daba todo me pagaste así Y ahora que mujer infiel ¿Quién te va a poner el mundo a los pies como yo lo hacía? Te va a doler Perder mi amor Y te vas a morir de llanto y dolor Como me estoy muriendo Como me estoy muriendo Recuerdo con mucha nostalgia Todos esos días los que pasé a tu lado y me sentía feliz Muy tarde vine a darme cuenta de lo que valía Y ahora que mujer infiel ¿Quién te va a poner el mundo a los pies como yo lo hacía? Te va a doler Te va a doler Perder mi amor Y te vas a morir de llanto y dolor Como me estoy muriendo ¡Vale! ¡Vale! La Biblia Te aseguro te hablaron mal de mí, de repente has cambiado de opinión. Ya no dices que conmigo eres feliz, ya no dices que yo soy tu gran amor. Dime qué es lo que pasó, ¿por qué no sonríes? Tanto misterio me asusta y mirarte tan seria no creas que me gusta. Dime qué es lo que pasó, no le des más vueltas. Te exijo una explicación, no te vayas, hablemos y cierra la puerta. Tal vez te inventaron otro de esos cuentos en donde te dicen que ya no te amo. Que solo te uso para divertirme y pásame un buen rato. Que no comprendes que quieren separarnos. No te deprimas, ni desconfías que yo te deseo como el primer día. Y en mis adentros me dijo a mí mismo que tú eres mi vida. Y es que te amo día con día. Tal vez te inventaron otro de esos cuentos en donde te dicen que ya no te amo. Que solo te uso para divertirme y pásame un buen rato. Que no comprendes que quieren separarnos. No te deprimas, ni desconfías que yo te deseo como el primer día. Y en mis adentros me dijo a mí mismo que tú eres mi vida. Y es que te amo día con día. No te deprimas, ni desconfías que yo te amo. No te deprimas, ni desconfías que yo te amo. No te deprimas, ni desconfías que yo te amo. No te deprimas, ni desconfías que yo te amo. Y ya no puedo vivir sin ellas. Aunque una sea mi amante y la otra mi mujer Y es que a ninguna de las dos quisiera lastimar A ninguna de las dos las quiero yo dejar Es que las dos son importantes en cada etapa de mi vida Y es que no podré vivir Sin ninguna de las dos ¿Quién me lo iba a decir? Que algún día yo me iba a mirar En el mismo espejo de algunos amigos Yo que tanto criticaba la infidelidad Mi mujer ha sido tan maravillosa Que no se recibe las traiciones Y que ya no puedo vivir sin ellas Aunque una sea mi amante y la otra mi mujer Y es que a ninguna de las dos quisiera lastimar A ninguna de las dos las quiero yo dejar Es que las dos son importantes en cada etapa de mi vida Y es que no podré vivir Sin ninguna de las dos 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 Yo esperaba Que no te fueras esa noche como un último favor Que no cruzaras esa puerta para no sentir peor Solo una noche más amor Pero te has ido Escrito con tu puño y letra una carta en el buro En esa carta te confiesas y abres tu corazón Que ya no puedes fingir más que hay un nuevo amor Nuevo amor Nuevas cosas, nuevos labios, nueva piel, nuevo olor Tienes un juguete nuevo, una nueva diversión Déjame felicitarte y desearte lo mejor Nuevo amor Nuevas noches, nuevos días, nueva cama, nueva voz Nuevo tonto enamorado, nuevo idiota que cayó Tenías prisa por marcharte Porque tienes Nuevo amor Nuevo amor Nuevas cosas, nuevos labios, nueva piel, nuevo olor Nuevo amor Tienes un juguete nuevo, una nueva diversión Nuevo amor Déjame felicitarte y desearte lo mejor Nuevo amor Nuevo amor Nueva amor Nuevas noches, nuevos días, nueva cama, nueva voz Nuevo amor Nuevo tonto enamorado, nuevo idiota que cayó Tenías prisa por marcharte porque tienes Nuevo amor Nuevas cosas, nuevos labios, nueva piel, nuevo olor Tienes un juguete nuevo, una nueva diversión Déjame felicitarte y desearte lo mejor Ya ves, tantos errores, tantos malos entendidos Porque te amo, me porto bien, no lo admites Lo que hago bien, siempre te parece mal Ya ves, me reclamas esas cosas que no hago Y lo que hago tú jamás te has enterado Quieres que deje amistades si te amo Por mis defectos, la señora perfecta se va Por mis defectos, quiere ser libre y anda en busca de pretextos Quiere que falle para darle la razón Con mis defectos, voy a llegar al final de la montaña Igual que yo te amo a ti, alguien me ama Con mis defectos, también merezco oportunidad Lo que para tus ojos son defectos Para alguien más, no lo será Por mis defectos, la señora perfecta se va Por mis defectos, quiere ser libre y anda en busca de pretextos Quiere que falle para darle la razón Con mis defectos, voy a llegar al final de la montaña Igual que yo te amo a ti, alguien me ama Con mis defectos, también merezco oportunidad Lo que para tus ojos son defectos Para alguien más, no lo será Yo te amo a ti, alguien me ama Soy ese triste hombre que nadie le responde, le taladra en su mente el rostro y el nombre de ellos, de la mujer amada que no imagina nada, ni sabe que mi alma solo por ella soy. Romántico, incurable, de corazón preciso, a veces solitario, loco y enamoradizo, de corazón poedio y fantasías soñadas, deseoso de caricias, con el alma enamorada. Tiembla mi cuerpo al verla, la miro en cada estrella, en lo poco que duermo, yo me sueño con ella y es que me faltan las palabras para poder hablarle y sepa bien que yo solo por ella soy. Romántico, incurable, de corazón preciso, a veces solitario, loco y enamoradizo, de corazón poedio y fantasías soñadas, deseoso de caricias, con el alma enamorada. Amor Con el alma enamorada Amor 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 De tus encantos, te siento como mi necesidad Pues en sueños te amé, mil veces y una más Otra vez quiero amarte, mujer Así es mi amor en sueños Te amo si no te veo amor Te extraño y no puedo gritar Mis ansias de amarte a ti Tú eres mi pan de cada día No lo puedo evitar Chiquilla, soñándote desnuda Creo conocerte más Música Así es mi amor en sueños Te amo si no te veo amor Te extraño y no puedo gritar Mis ansias de amarte a ti Tú eres mi pan de cada día No lo puedo evitar Chiquilla, soñándote desnuda Toda creo conocerte más Música 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 Una copa de licor Me acompaña En el cuarto de un hotel Tan solo estoy Mirando la televisión Mirando la televisión Mirando la televisión Me aburre la programación Es porque no estoy contigo Mi amor Te extraño Te extraño Hasta la alcova me parece locura Teniendo toda la luz encendida Te extraño siempre me faltas querida Cuanto daría por volverte a ver Te amo Y hasta mi copa muestra su amargura Nada me sabe falta a tu ternura Y la pasión que me das con tus besos Porque te amo tan solo ser Un solitario amante Música Extraño Hasta la alcova me parece locura Nada me sabe falta a tu ternura Y la pasión que me das con tus besos Porque te amo tan solo seré Un solitario amante Música Un solitario más Música Quisiera hoy mirar Verás tal más allá Para saber que me acontecerá Saber lo que al futuro pasará Música Si la voy a olvidar Y no sufrir al recordarla Otra vez Música Si podría vencer Música La timidez que dejó Música Para entregar Para entregar mi alma Y volver a amar Como a ella Yo la amé Música O si acaso seré Música Un ermitaño tal vez Música Un loco solitario Siempre al bordero Siempre al bordero Te llanto Por quererte Música Y te sigo recordando Pequeña ¿Dónde estás? Música Música Acá en el horizonte El cielo azul Música Al irse el arco iris Te vas tú Música Después de la tormenta Que pase Música Si volveré a amar Y no sufrir al recordarla Otra vez Música Si podría vencer Música La timidez que dejó Música Para entregar Mi alma Y volver a amar Como a ella Yo la amé Música O si acaso seré Música Un ermitaño tal vez Música Un loco solitario Música Siempre al bordero Del llanto Por quererte Música 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 Se me escapa de las manos Música 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 El castillo de amor Y a un golpe mortal Tan fácil Sin titular Y yo que te amo Yo que te amo, amor Yo que te amo Y eres la luz En mi camino Se me escapa la ternura de ti Tú no eres así No sé cómo puedes cambiar Me derrumbas el castillo de amor De un golpe mortal Tan fácil Sin titular Y yo que te amo Yo que te amo Yo que te amo Te amo